Si tú piensas que tu trabajo es pesado, aburrido o hasta mal pagado, pues quédate, que aquí te traigo estos 5 trabajos que no cualquiera puede soportar, por su peligrosidad y dificultad, que van desde arriesgar la vida hasta quedar con la mente perturbada. Como todos sabemos, los trabajos marinos son de lo más complicado y peligroso para el hombre, y no cualquiera puede soportar tal presión, como en este caso es el obrero de una plataforma petrolera, donde el riesgo de perder la vida es 7 veces mayor a la de cualquier otro tipo de empleo. Pues en este trabajo, los obreros están expuestos a todo tipo de peligro, pues su labor es estar en medio del océano extrayendo petróleo, todo esto sumando a las condiciones meteorológicas que estos deban enfrentar laborando, sin importar el tipo de clima, como fuertes ráfagas de viento, calor y frío extremos, junto con la lluvia y el oleaje que golpetea a la plataforma. Además de trabajar con equipo y herramienta bastante grande y pesado, y no solo eso, sino que en esta labor de obrero se requiere de una gran habilidad y valor, pues se trabaja tanto desde las alturas de la plataforma hasta sumergiéndose en el océano. Como parte fundamental de este trabajo, debe ser casi perfecto, pues el más mínimo error podría poner en riesgo la vida tanto del operario como el de toda la plataforma. Entre los accidentes más comunes que sufren estos hombres son las caídas desde las alturas, quemadoras a causa de incendios e explosiones, huesos rotos a causa de golpes con herramienta y equipo, pérdidas de partes del cuerpo como dedos, piernas y brazos, y en el peor de los casos hasta se pierde la vida. Los hombres que se dedican a esta labor están dispuestos a tener este tipo de riesgos, pues este empleo es uno de los mejores pagados en el mundo, pues en promedio un obrero sin experiencia puede llegar a ganar más de 40 mil dólares por año, y los más experimentados y especialistas hasta 200 mil. Para muchos, esta labor no resulta ser tan peligrosa o complicada, pero en realidad es uno de los empleos más difíciles, sobre todo en el aspecto mental, pues las personas que se dedican a limpiar escenas de crimen deben de tener una mente bastante fuerte e inquebrantable, pues este empleo no es para los débiles de mente, ya que en las escenas de crimen llegan a ver el lado más bajo y cruel del humano, o enterarse de casos bastante tristes de personas que mueren por accidentes o solitarios. Aquí su labor es limpiar todo tipo de fluidos, algo que no es nada fácil, y más en los casos que ya tienen varios días o semanas de haber ocurrido. Incluso se pueden llegar a encontrar todo tipo de parásitos como gusanos y moscas. A los empleados se les capacita de cómo trabajar, pues a lo largo de sus labores se encontrarán varias situaciones extremas, que se verán obligados a manipular diferentes sustancias químicas para limpiar y desinfectar la zona, las cuales deben saber cuándo y cómo utilizar. Otro dato sobre este empleo es que tienen que estar muy bien protegidos en su vestimenta, pues en toda escena de crimen pueden estar expuestos a algún virus o enfermedad contagiosa que haya podido tener la víctima, como VIH, hepatitis B y C, o cualquier otro tipo de bacterias y virus. Muchos de estos trabajadores renuncian al empleo, pues una gran mayoría les da náusea a los malos olores y fluidos que limpian. Algunos otros terminan con la mente perturbada de por vida, pues ven, casos extremos que no cualquiera podría soportar. La India actualmente es el país con mayor población en el mundo, lo que ha provocado un crecimiento en la urbanización. Uno de los principales problemas de este país es la obstrucción constante de su alcantarillado, esto a causa de la sobresaturación del servicio y la cantidad de lodo y basura que se acumula dentro de este. Para este problema, existen personas que se dedican a limpiar y destapar los sistemas de alcantarillado de las ciudades, realizando estas actividades que se consideran como uno de los trabajos más duros del país. Y por si fuera poco, esta labor implica varios riesgos como morir por asfixia, debido a gases venenosos o incluso sepultados por un alcantarillado mal construido. También tienen enormes consecuencias negativas a largo plazo, ya que están expuestos a enfermedades como el cólera, la hepatitis, la meningitis, la ictericia, los trastornos de la piel e incluso las enfermedades cardiovasculares. La esperanza de vida promedio de estos hombres es de 40 a 45 años, significativamente menor que la media nacional india, que es de 70 años. Entre 375 y 475 personas que realizaban esta actividad murieron en el trabajo durante los últimos 5 años, principalmente debido a asfixia, mientras limpiaban alcantarillas y fosas sépticas. La peor parte de este trabajo es que lo realizan las personas de más bajos recursos del país, pues muchos de ellos jamás tuvieron la oportunidad por lo menos de asistir a la escuela, por lo cual también su labor es de las peores pagadas, pues en promedio estos hombres solo reciben 5 dólares por día de trabajo. Los mineros de azufre catalogan su labor como trabajar en el mismísimo infierno, a 2.400 metros de altitud, en la mina de azufre del volcán indonesio Ijen, en la isla de Java. Esta mina es el único lugar en el mundo en el que se extrae el azufre de forma tradicional, sin la ayuda de ningún tipo de maquinaria. Su lugar de trabajo se caracteriza por la tierra de color amarillo, y una nube extremadamente tóxica de dióxido de azufre, permanentemente suspendida en el aire. En ese infierno, unos 200 trabajadores extraen las rocas de azufre con sus propias manos. Todos los días, estos trabajadores bajan hasta el fondo del cráter, para comenzar una durísima jornada laboral. Se cubren la boca con simples pañuelos y se introducen entre las venenosas emanaciones de gases tóxicos. Los mineros cada día se enfrentan a estos gases volcánicos, que les ocasiona que los ojos empiecen a llorar. La garganta se reseca y resulta imposible respirar por momentos. Los pulmones dicen que se sienten como si ardieran. En promedio, estos trabajadores recogen entre 70 y 80 kilos de azufre, en cada viaje que realizan al fondo del volcán. El enorme peso lo reparten en dos grandes cestas, atadas a los extremos de un gran palo, que acarrean sobre sus hombros. Por cada kilo de azufre, la empresa les paga 600 rupias indonesias. Si tienen un gran día, podrán ganar solamente entre 7 y 9 dólares por día. La vida de estos hombres es mucho más corta, pues los gases volcánicos afectan a sus pulmones, además del deterioro físico por el peso que tienen que soportar. A largo plazo, les ocasiona desgaste de columna y rodillas. Aunque pareciera que este trabajo es de los más pesados, estos hombres lo realizan con gusto, pues lo consideran como una buena paga, ya que en otro tipo de empleo, ganarían menos de la mitad en su país. Aunque pareciera un empleo bastante bueno, pues a grandes rasgos suele realizar escenas donde el actor principal no puede o no quiere hacerlas. La realidad es todo lo contrario, pues estos actores entran en acción en escenas bastante peligrosas y donde se requiere una gran habilidad y destreza en movimientos. La mayoría de estos actores pueden realizar estas actividades, pues desde muy jóvenes han practicado algún tipo de deporte como gimnasia. Y algunos otros vienen de circos donde han logrado adaptar su cuerpo a realizar movimientos increíbles. Lo más impactante de este trabajo es que ya se han registrado bastantes accidentes, pues la mayoría de escenas donde entran en acción implican un peligro latente, como simular ser golpeados por autos, saltos de altura, combates cuerpo a cuerpo, escapes de explosiones, entre algunas otras cosas más. Otro de los puntos malos de este empleo es que los créditos, fama y dinero se los lleva el actor principal, pues parte fundamental del trabajo de los dobles es eso, simular y aparentar que el actor principal es quien realiza la escena. Entre los accidentes más comunes de estos dobles se encuentran las caídas, donde han quedado con parálisis, pérdidas de extremidades, quemaduras y en los peores casos, pérdida de sus vidas. Hasta aquí hemos llegado, así que dime, ¿cuál trabajo crees que es el más pesado o peligroso? Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!